Allí esperando, yo tuve la oportunidad de verlo a tres millas de distancia y les voy a decir a ustedes, yo tuve en vivo y a todo color, yo de hecho yo tengo un video que tomé pero no lo pude tirar en vivo porque NASA por motivos de seguridad corta las comunicaciones dos horas antes y todo el mundo se queda sin señal de celular allí y está prácticamente como más de seis horas sin celular pero ver ese lanzamiento y tu sentir la vibración y el ruido que hace es una cosa